Imagina el mundo de odio con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina el mundo de odio con todo brillar con una vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina el mundo de odio con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina el mundo de odio con galletas Todos el mundo de odio con sorpresas y deliciosas fresas Imagina el mundo de odio con sorpresas y deliciosas fresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!